¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo y tercer video del día de hoy Cerrando la semana y este viernes con broche de oro Porque la neta no tenemos llenadera, somos bien atascados ¿Y qué? Oigan, argüenderitos, pues con muchísima información suculenta Para poder ir a descansar a gusto o bien a empezar a disfrutar el fin de semana Oigan, argüenderos, al que de plano ya perdimos y está más loco que una cabra Más o menos del club de Alejandra Ábalos que se le aparece la doña O Pati Navidad con sus teorías raras, pues es Rodrigo Vidal Ya ven que este vato sorprendió al decir que él para protagonista de su fracasada obra Capricho Quería a alguien de la talla de Thalía para arriba Y finalmente terminó con una mujer llamada Melisa Que más allá del talento no que pueda tener Pues únicamente se hizo conocida porque ni siquiera famosa Por el romance lésbico que tuvo con Yolanda Andrade Evidentemente la obra se tardó más en ensayar que lo que duró la apuesta Porque fue un fracaso rotundo y total Pues ¿Qué creen? Ahí les va la última del Vidal Este vato fue invitado a una premiación en los Estados Unidos Donde hubo figuras Architerre contra Mega Ultra super importantes Y evidentemente lo tenía que presumir Hasta ahí todo va más o menos bien Sin embargo, ahí les va la segunda parte Este vato acaba de declarar que va a escribir, dirigir y producir Porque es un estuche de talento Una serie y el protagonista será Nada más y nada menos que Terminator Como ven el mismísimo Arnold Eso dice el Vidal Les digo que hay que juntarlo con la Avalos y con Patti Navidad Oigan Arruendiros Y ahora vamos a hablar de gente que vale la pena Porque la neta es chido reconocer también cuando hay artistas que se portan con ganas Mucho ha dado de que hablar la terrible situación del actor Sergio Difacio Esta situación del cáncer Sus problemas económicos Sus problemas con la familia Hay algunos personajes del mundo farandulero que lo han apoyado Como Carmen Salinas Como Carlos Bonavides Que se la pasan por cierto haciendo publicidad y mención Que han apoyado al actor Sin embargo Arruenderitos El que realmente lo ha apoyado Pagándole los tratamientos completitos Y sin hacer alarde E incluso no quiere que se sepa Pero para desfortuna de él y fortuna nuestra Ya cayó a mis manos la información Pues es el buen Pedro Fernández El cantante Es el que está absorbiendo los gastos médicos del actor Es el que lo está apoyando hasta con la renta de su casa Y la neta vale la pena reconocer las buenas acciones de los artistas Porque no todo mundo es caca Oigan Arruenderos Y hablando de gente polémica Quien no ve la suya es Juan Soler Ya ven que primero se dedicó a hablar mal de México Obviamente México ahorita está de miedo Pero hermano llevas 30 años tragando Y viviendo muy bien Del trabajo y oportunidad que te ha dado este país Al que el día de hoy no quieres que vengan tus hijas Ni por error Posteriormente se acabó Andrés Manuel López Obrador Pues ahí les va la última El vato acaba de declarar Que uno de los momentos más felices de su vida Fue cuando en su etapa juvenil Una cabra le hizo sexo oral a él y a sus cuatro amigos juntos Y lo recuerda como algo maravilloso ¿Qué tal? Oigan Arruenderos Y vámonos ahora a la pantalla de televisión azteca A Ned Michel la conductor estrella de la televisora Pues triunfa en Masterchef Y más ahora le sabe el triunfo Cuando literalmente abarrido con el rating De Familias Frente al Fuego de Inés Gómez Montt Sin embargo Arruenderitos Bien dicen por ahí Suertudo en el trabajo Desafortunado en el amor A Ned está teniendo unos problemas familiares Bastante fuertes y bastante intensos Y es que las jornadas de grabación Se han extendido como nunca El cuidado de la producción es exagerado Repiten muchísimo las tomas Están cuidando cada detalle Y en lugar de estar grabando 16, 17 horas A veces a Ned no llega ni a dormir Y hace únicamente un pequeño corte Para pestañear Inmediatamente volver a grabar Así que esta situación ya le está cobrando factura En su relación con su hijo Y sobre todo en su relación con su esposo Porque ha tenido unos problemas Que toda la producción Y miren que a Ned es bastante discreta Se ha enterado Ojalá y este proyecto tan exitoso No le vaya a costar el matrimonio a la conductora Oigan Arruenderos Y el que la está pasando bastante mal Es Alberto Ciurana Mandamás de TV Azteca Y es que tras decidir E imponer la idea De transmitir la boda De Edwin Luna Como si fuera la boda del año Como si se casara un gran personaje Queriendo imitar a Lucero y Mijares Hace muchos años Queriendo imitar a Eduardo Capetillo Y Vivi Gaitán O a Eugenio Derbez Y a Alessandra Rosaldo Pues evidentemente No hay punto de comparación Entre las figuras Que les acabo de mencionar Y el cantante de la tracalosa Pues ahí les va El día de hoy Recibió una jalada de orejas De Benjamín Salinasada Ahora este tipo de eventos especiales No los va a poder decidir El cabeza de rodillas solo Se tiene que decidir Junto a un comité Que se va a nombrar En TV Azteca A partir del próximo mes Así que Argüenderitos Golpe duro Y bajo Al cabeza de rodilla De la televisora Oigan Y hablando precisamente De Televisión Azteca La que llegó mamoncísima A las instalaciones De la Jusco Es Ana Bárbara Hubieran visto El panchazo Relajo Argüendimitote Que se armó El día de hoy Que se presentó En Ventaneando Y es que Ana Bárbara Está trabajando De la mano De Dana Esta mujer Que lleva la carrera De personajes Pues muy famosos De figuras Muy importantes Pues llegó Ana Bárbara Y hagan de cuenta Que llegaba Madonna No sé cuántas Camionetas Y guaruras Acompañaron A la mujer Sergio Mayer Se quedó Pendejo En comparación Al guato Y mitote Que hizo Esta semana Cuando fue A las instalaciones De imagen Con Nacho Lozano Pues la mujer Exigió Que su camioneta Entrara Casi hasta La puerta Del foro Porque como Ana Bárbara Se iba a lastimar Los callos Caminando Algunos metros Por los pasillos De TV Azteca Así que Muy probablemente Este sea La despedida De su serie De visitas A Ventaneando Porque el día De hoy Harto A todos Oigan Argüenderitos Y para cerrar Con broche de oro Este video Pues vaya El Argüende Que sigue Con el honoris causa Que le entregaron A la bruja Escaldufa De Laura Bozo Hace apenas Unas horas Un personaje De nombre Francisco Javier García Ramírez Pues está amenazando A Laura Bozo Con que Si no regresa Este título Se atenga A las consecuencias Y es que En orden de realidades Se acabó A la peruana Que presume Ser mexicana Pacabar pronto Dijo Que para que Una persona Reciba este honor Debe tener Un nivel Ético Debe tener Moral Debe tener Cierta educación Debe ser Una persona Virtuosa Y sobre todo De buena reputación Hagan de Hagan de cuenta Que cada Adjetivo Calificativo Que decía Era el antónimo De la bruja Escaldufa De Laura Bozo Eso sí Tampoco hay que Alucinar Ya salió El peine Que la bruja Pagó 30 mil pesos Como donativo A la asociación Que le entregó El premio Hazte eso Le salió Barato Oye Argüenderitos Pues déjenme Sus comentarios Déjenme Sus opiniones Suscríbanse A este canal Y Bye